¡Hola! ¡Buenas noches! Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Beilio y es lunes 8 de febrero. Estamos saliendo en directo. Son las 10 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con el diputado opositor venezolano Richard Blanco. Es un político joven, apenas 51 años, muy lúcido y muy valiente. Diputado por Caracas y ganó con un aluvión de votos. Para mí va a ser un placer conversar con Richard Blanco en un momento. No se lo pierdan. Antes brevemente la actualidad. Mañana son las primarias en New Hampshire y el favorito sigue siendo holgadamente el magnate inmobiliario un tanto bocasas, un tanto fanfarrón, pero indudablemente entretenido, Donald Trump. Esta es la última encuesta de CNN. Trump tiene 31% de cara a las primarias de mañana. Marco Rubio se ha ubicado en un muy auspicioso segundo lugar con 15% desplazando al senador tejano Ted Cruz, que tiene 13, y al gobernador de Ohio, Kasich, que tiene 11. Más abajo está Jeb Bush, que tiene apenas 10%, un porcentaje insuficiente si quiere llegar con vida a las primarias del supermartes, el martes primero de marzo. O sea que Trump es el favorito. No siempre gana el favorito. Lo era antes de las primarias de Iowa y las perdió. Sin embargo, el sábado hubo un debate y salió muy bien. Esto lo veremos en un segundito. Esta es una otra encuesta, una otra compulsa o sondeo realizada en New Hampshire y en ella dan fe también de que Trump está arriba del 30%, tiene 33%. En esta encuesta también está segundo, me parece, Marco Rubio, que tiene 16, pero a muy corta distancia de Cruz. Ambos hijos de cubanos. Tendremos a un cubano en la Casa Blanca el próximo año. Y John Kasich tiene 11%, malas noticias para Jeb Bush, que no aparece sino en este otro cuadro ya muy rezagado con 7%. Carly Fiorena, 6%, el gobernador de New Jersey, Christie, 4%, y el neurocirujano afroamericano, Carson, 2%. Es increíble lo que se ha desinflado Carson, que hace pocos meses era junto con Trump el favorito. No sé, bueno, luego está la encuesta, pero esta ya es bastante predecible en el campo demócrata. Bernie Sanders es senador por Vermont. Tengan en cuenta que ese es un estado de Nueva Inglaterra que es contiguo de New Hampshire y de Massachusetts y de Canadá. Y entonces New Hampshire es un territorio muy cercano al predicamento político de Sanders y tal vez por eso él tiene en las encuestas una amplia, abrumadora superioridad sobre Hillary. No cabe duda de que Trump debería ganar mañana recuperándose del traspié de Iowa y Bernie debería ganar ampliamente mañana en New Hampshire con el voto improbable de los jóvenes. Él es un político de 74 años, radicalmente socialista, y los jóvenes han abrazado su mensaje de protesta. Yo no sé si vieron el debate el sábado en la noche, pero en mi opinión el gran perdedor fue el senador por la Florida, Marco Rubio. Yo les había dicho en numerosas ocasiones que veía con simpatía a Jeb Bush. Me sigue pareciendo el candidato más serio y más preparado. Y Marco me parece que está todavía muy joven, muy bisoño, muy inexperto. Creo que esto quedó en evidencia el sábado en el debate. Pero al comenzar el debate ocurrió un incidente hilarante y es que el neurocirujano Carson y luego Trump no salieron cuando les llamaron. Carson es un médico muy respetado, pero a veces tiene aspecto de estar extraviado, desorientado, y esto pasó el sábado por la noche. Bueno, Marco Rubio tiene 44 años. Nació el año 71. No creo que tiene suficiente consistencia intelectual para ser presidente de los Estados Unidos. No todavía. No sé si tiene la cabeza bien amoblada. Y estudió en FIU y luego estudió en U.M. Es abogado. No se puede menoscabar sus méritos académicos. Pero quedó en evidencia el sábado por la noche en el debate en New Hampshire que Marco aprende de memoria lo que va a decir y luego lo recita casi como un robot, como un autómata. Repitió tres veces una misma frase, un mismo latigazo retórico al punto que fue bochornoso y que todos sus contendientes lo notaron y se lo hicieron ver y el público incluso se rió. Esta fue la primera de las tres veces que Marco Rubio dijo una frase que fue el sábado su pequeño Waterloo. Tiene muy buena memoria para aprender el mensaje. Y luego dice el mensaje, lo recita, lo verbaliza de una manera solvente, persuasiva. Es decir, es un buen orador, pero él cometió el error de repetir de memoria, de papo recta, línea por línea, palabra por palabra, tres veces. Esto mismo que dijo la primera vez. Ya la primera vez el gobernador de New Jersey, el voluminoso Chris Christie, que está debajo en las encuestas que Rubio y que le ha puesto el ojo a Rubio, él cree que tiene que bajarle, pincharle un neumático a Rubio para trepar en las encuestas. Christie le dijo, pues ya ven ustedes, aquí está Marco Rubio de nuevo en acción. Un pequeño robot diciendo de memoria el chip que le han metido en el ordenador. Y es verdad que el gobernador tiene que enfrentar decisiones complejas, prácticas, realistas, y en cambio el senador, si es inspirado, tiene que enhebrar, urdir, bellos, hipnóticos, discursos. Es verdad, tiene razón Christie. Imprudentemente y sin advertir que ya había dicho esa frase, Marco la repitió por segunda vez. Pero palabra por palabra. Sí, tiene una memoria minuciosa, la memoria de un pequeño ordenador, de una tableta iPad, pero subestimó al público y a sus adversarios que lo pusieron en evidencia. En primer lugar, está exagerando porque Obama no ha sido un desastre. Y en segundo lugar, la exageración está calcada y copiada de una que acababa de vertir, de expresar. Y entonces Christie, muy astuto, lo pilló. Sonrió nerviosamente Rubio, demostró que es un novato, que es un rookie, que todavía no está preparado para las grandes ligas. Yo creo que no se va a sobreponer fácilmente de este traspié. Ha quedado bastante ridículo. Y por supuesto, Christie, olvidándose de que son correligionarios de un mismo partido. Hay que ver qué encarnizada es esa lucha fratricida, saltó sobre la yugular de Rubio. Y ya Christie le había dicho, te estás repitiendo como un robot. Pareces una máquina que ha aprendido un discurso. Los buenos candidatos tienen que hablar desde el corazón, desde las vísceras, ni siquiera desde el cerebro. Tienen que hacer alegatos pasionales, vibrantes, encendidos. Tienen que saber improvisar. Nada de esto lo hace Rubio. Rubio es un pequeño robot, bien aceitado, bien lubricado, que repite las frases que sus operadores políticos le han insertado en el disco duro de su cabecita. Por tercera vez, y esto ya fue un escándalo, tendrían que haberlo multado. Por subestimar, menospreciar la inteligencia de los que estábamos viendo el debate. Rubio volvió a repetir la frase, bendita. Yo llevo 35 años haciendo política en televisión, viendo políticos, flagelándome con discursos políticos cantinflexos, entrevistando políticos taimados. Y les puedo decir que Marco Rubio no va a ser el candidato presidencial republicano y que ha perdido esa gran posibilidad que empezaba a acariciar el sábado en este debate. No creo que se pueda recuperar de tan paupérrima impresión que ha dejado instalada entre los telespectadores el sábado pasado. Una otra gran pelea fue la que protagonizaron Trump con su ego imperial, colosal, y el gran subestimado, por serio, Jeb Bush. Este fue un instante en que ambos se trenzaron, se liaron verbalmente. Yo no escondo mis cartas, ustedes me conocen. A duras penas escondo mi frente con este flequillo y presentable. A mí me parece que el mejor candidato republicano, y yo sé que no va a ganar, es Jeb Bush. Es el más serio, el más preparado, el que tiene el aplomo, la estabilidad emocional, que yo no podría decir lo mismo de Trump, para ser presidente de la nación más poderosa del mundo. Pero Trump es un polemista feroz, principalmente porque es despiadado. Y cuando huele sangre, ataca como una piraña. Y entonces se ensañó con Jeb Bush y luego con el público, porque el público lo abucheaba por tratar a Jeb Bush como si fuera un colegial díscolo, insolente. Y entonces Trump, pero este fue un gran momento para él, desbordando confianza en sí mismo, se enfrentó al auditorio entero. Es un discurso formidable, con un gran poder retórico. Seguramente perdió votantes en el auditorio, pero entre los telespectadores me parece que los ganó. Porque sí parecía un argumento creíble. Los que están sentados aquí son los que le han dado la plata a Jeb. Jeb hace medio año era el favorito, recaudó 150 millones de dólares, ha gastado 120 millones de dólares, y tiene 4% de intención de voto a escala nacional. Trump está gastando su propia plata, pero a pesar de que tiene 4 mil millones de dólares, no ha gastado más de 20 millones. O sea que es bien cuidadoso, por no decir tacaño, en gastar su dinero. Y sigue siendo el favorito. Mal que le pese a la élite partidaria republicana. Ted Cruz estuvo un tanto apagado. No se ha recuperado todavía del escándalo tramposo de Iowa, cuando sus lugartenientes mandaron a decir que Ben Carson se había retirado y que votar por él era desperdiciar el voto. Y no respondió con claridad a una pregunta del moderador. No fue una respuesta exacta a la pregunta, y por eso Trump no dudó en ponerle una zancadilla a Cruz y en solidificar su carácter de rascacielos frente a otros edificios más modestos a su lado. Mucho me temo que Trump va a terminar siendo, contra todo pronóstico, el candidato republicano. Ya lo veremos a mediados de julio. Tenemos que ir a la publicidad. Luego va a estar con nosotros, de visita aquí en Miami, el diputado venezolano, opositor, un gran demócrata, Richard Blanco, que estuvo casi un año injustamente confinado en un calabozo, uno de los presos políticos, y a quien el pueblo de Venezuela ha recompensado con un aluvión de votos, eligiéndolo diputado el pasado 6 de diciembre. Regresamos con él después de la pausa. Bienvenido de vuelta al programa. Ha venido de visita aquí a Miami el diputado opositor venezolano Richard Blanco. Richard, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jaime. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Ha venido mucha gente esta noche aquí al estudio acompañándote, muchos compatriotas tuyos venezolanos. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Nosotros acabamos de recibir un apoyo popular en Venezuela el pasado 6 de diciembre Ganaste una diputación por Caracas, ¿eh? Nuevamente. Nuevamente. Reelecto gracias al favor popular. ¿Cuánto tiempo llevas ya como diputado, Richard? Bueno, un periodo de 5 años, este que estamos comenzando a partir del 6 de diciembre. Unos 5 años en momentos difíciles que ha vivido el país, con persecuciones. Tú estuviste en la cárcel y estuviste casi un año, ¿verdad? Sí, correcto. ¿De qué te acusaron? Bueno, acabábamos de ganar las elecciones con el alcalde metropolitano Antonio Ledesma. ¿Qué año era? Recuérdame, por favor. Hace exactamente 7 años. Sí. El alcalde me designó como prefecto de la ciudad capital y en una actividad que se realizaba para protestar sobre una ley orgánica de educación superior. Se nos presentaron algunos inconvenientes de seguridad interna. Siendo prefecto, me notifican a través de la radio que un ciudadano, un policía, infiltrado, que estaba filmando algunas personas que iban en esa manifestación, estaba siendo golpeado por algunos de los participantes. Me acerqué, protegí al joven y, bueno, a los 5 días, dijeron que yo no lo había protegido. Y que todavía se incitó la violencia. Sino que lo había golpeado. Casualmente, el funcionario, cuando yo se lo entrego a sus superiores, él se comunica por vía radio y notifica que el prefecto llegó, que lo salvó, para evitar una desgracia mayor y que, bueno, él estaba muy agradecido. Es increíble. Estos documentos... No había ninguna prueba contra ti. Era una patraña. Todo lo contrario. Había... ¿Y te metieron a la cárcel cuánto tiempo? Ocho meses, casi nueve meses. O sea, un preso político más. Sí. Bueno, uno de los tantos. Hoy Venezuela, lamentablemente, tú muy bien lo sabes, estás pasando por estos momentos de mayor detención y abuso por parte de las autoridades. Eso te iba a preguntar. Recuperaste tu libertad. Y no te fuiste. Podrías haberte ido. Y no te retiraste de la política. Podrían haberte doblegado. ¿Por qué te has quedado y por qué sigues dando la batalla como diputado? Porque, Jaime, Venezuela, y me disculpas, es muy hermosa. Nosotros tenemos, y tú lo sabes muy bien, porque te seguimos y te queremos desde Venezuela. Venezuela tiene mujeres bellas que llegan a ser mis universos. Y tanto, y tanto. Y tiene gente bella. Pero tienen, mi papá era maestro de obra. Él pintaba casas para ganarse la vida. Y cuando yo lo veía, cuando era pequeño, yo decía, caramba, pero este es un gran pintor. Y tenemos buenos abogados, buenos periodistas, colegas como nosotros, buenas amas de casa. El venezolano no es flojo. El venezolano se levanta muy temprano con su viandita, lleva al muchacho al colegio, la mujer retorna al mediodía para preparar el almuerzo, y en la noche, muchos van a las universidades a estudiar, y vienen desviándose por caminos, porque la inseguridad acaba con los venezolanos. Me ha emocionado lo que has dicho. Porque Andrés Eloy Blanco, un gran poeta venezolano que tú muy bien conoces, ¿cómo no? Dice, dijo para la vida, que cuando uno tiene un hijo, tiene todos los hijos del mundo. Cuando nacieron mis hijos, entendí que tengo que seguir luchando por Venezuela y por los presos políticos. Muy bien dicho, muy bien dicho. Un aplauso para él, por favor. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos. ¿Qué edades tienen? Bueno, Richard tiene... Adolescentes. Richard tiene 23 años. Ah, ya, grande. Y Andreina, que fue la que asumió, conjuntamente, por supuesto, con Antonio Ledesma, que hoy actualmente está preso, con mi familia, con Mixi, la defensa de nuestro caso, ella también, Andreina, asumió la responsabilidad de defender a su padre, pero no a su padre como Richard Blanco, sino a tantos padres que están detrás de las mazmorras que oprimen la libertad de los ciudadanos temporalmente, por ahora. Temporalmente y por ahora. Muy bien dicho. Tú fuiste preso político, ahora eres diputado, entiendo que ya está en la Asamblea Nacional el proyecto de ley de amnistía. Correcto. Cuéntanos de eso, por favor, más o menos, cuándo podría ser aprobada esa ley y cuán de estricto cumplimiento sería para la dictadura de Maduro cumplirla, acatarla y liberar a los 70 y pico presos políticos, por favor. Bueno, es una función netamente legislativa. Los diputados podemos hacer esa ley de amnistía y aprobarla. ¿Cuándo crees que la aprobarán? Muy rápido, va a entrar en discusión quizás esta misma semana para su primera discusión y posteriormente artículo por artículo. Son 42 artículos que favorecerían a tantos venezolanos que injustamente están presos. Ah, es una ley tan amplia, voluminosa. Sí, para los presos... ¿Menciona a todos los presos uno por uno? No, menciona los casos desde el año 2009 hasta la fecha y la intención es que esa ley se mantenga en el tiempo. No se justifica, Jaime, que en una democracia existan presos políticos. Desde luego que no. Se incluye en la ley por ejemplo al líder de tu partido don Antonio Ledesma alcalde de Caracas gran demócrata venezolano que está privado de su libertad. No está ya más en una cárcel pero está confinado bajo restos domiciliarios. Cumple ahorita un año el 19 de febrero injustamente detenido la segunda autoridad más importante en Venezuela escogida por voluntad popular. La gente vota y escoge al alcalde metropolitano y es el que más votos lo ha sacado después del presidente de la República. Un millón de votos o algo así, ¿verdad? Más de 750 mil votos. Exacto, exacto. Antonio Ledesma hoy está preso. El grupo de detenciones arbitrarias por ejemplo de la Organización de Naciones Unidas establece en una sentencia que el alcalde debe ser liberado de manera inmediata y el régimen de Maduro hace caso omiso. Omiso. Dentro de ese mismo esa misma sentencia se habla por ejemplo que en Venezuela se estaban produciendo detenciones arbitrarias cosa que por supuesto determina sin duda alguna que estos son delitos de lesa humanidad y se le recuerda al señor Maduro y a todos los que dirigen el régimen venezolano que recuerden que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Cierto. Hoy el alcalde Ledesma debería estar libre. Nunca hizo nada como deberían estar libre todos los presos políticos Leopoldo los estudiantes universitarios Sí, que son decenas ¿verdad? Que además Jaime un joven venezolano lo único que pide es tener un país distinto un país mejor que le den un futuro donde han ingresado cuantiosos recursos por concepto de la renta petrolera y como decimos en Venezuela no se le ve el queso a la tostada Los hospitales no tienen no tienen implementos médicos quirúrgicos La gente se está muriendo de algunas patologías de algunas enfermedades y no tanto por la enfermedad sino que no se consiguen los medicamentos en Venezuela han ingresado más de un billón 500 mil millones de dólares por concepto de la renta petrolera y repito no se le ve el queso a la tostada Un billón, ¿no? Sí, el otro día Lorenzo Mendoza dijo que 865 mil millones de dólares por renta petrolera son ustedes el país más rico de la región Cada 10 minutos se produce una muerte violenta en Venezuela bajo la mirada complaciente de las autoridades de turno No pasa absolutamente nada Por eso creo que el pasado 6 de diciembre a nosotros se nos dio la oportunidad de responderle a un pueblo que simple y llanamente en alguna oportunidad votaron por Chávez pero que también sintieron esa oferta engañosa que representa que representa la revolución del socialismo del siglo XXI que lo que hace lo que se ha convertido en Venezuela es una gran involución en Venezuela las autopistas están en mal estados da vergüenza lo que te voy a decir pero está ocurriendo en mi patria tú vas a un establecimiento comercial y los anaqueles están vacíos tú no consigues harina para preparar la arepa no consigues las toallas sanitarias para las damas no consigues papel sanitario no consigues azúcar no consigues pollo no consigues carne no consigues absolutamente nada el modelo económico y político de este régimen ya fracasó y tanto ¿cuál crees que es la salida constitucional para remover al dictador maduro ir a un referéndum revocatorio cambiar hacer una enmienda constitucional recortando su periodo de 6 a 4 años ¿cuál te parece a ti la fórmula más por un lado apegada a las leyes a la constitución y la más expedita y viable desde el punto de vista político hay varias lo establece la constitución has nombrado dos hay otra que es la renuncia el presidente no tiene las facultades no tiene el liderazgo para conducir a una patria que está en este momento pasando todas estas dificultades ¿tú crees que esa es la mejor pedirle la renuncia? debería renunciar pero no va a renunciar Richard debería renunciar ¿se lo tienen que pedir sus propios correligionarios chavistas? pudiera ocurrir porque el 6 de diciembre nosotros obtuvimos la mayoría pueden haber chavistas pero no maduristas y quiero decirte que desde el 6 de diciembre hasta esta fecha el pueblo venezolano donde también se cuentan a los que en un momento determinado pudieron haber apoyado al presidente Chávez desde luego hoy están indignados andan molestos porque este señor le ha quedado muy grande ser el presidente de los venezolanos un aplauso para Richard Blanco regresamos con él después de la pausa muy bendito ya volvemos estamos saliendo en directo con el diputado venezolano Richard Blanco hoy es lunes 8 de febrero hace 3 semanas y no exagero 3 semanas un viernes 15 de enero el dictador Maduro compareció ante la asamblea nacional Richard uno de 112 diputados opositores elegidos recientemente por el pueblo y Maduro en un momento de su intervención aludió directamente a Richard Blanco recordemos y aprovecho para decir no me debería meter ese debate porque es de ustedes pero ustedes no tienen la moral de haber construido una vivienda una y van a privatizar las viviendas que hemos construido para el pueblo no Dios mío no puede ser no puede ser ¿dónde has construido viviendas tu guanipas? ¿dónde has construido viviendas tu guanipas? dime dónde Richard Blanco has construido tu una vivienda ustedes tienen la alcaldía mayor de Caracas y no han construido ninguna vivienda no has construido una vivienda y tienes 4 años mandando en Caracas Richard Blanco no has construido una vivienda y nosotros hemos construido un millón y ustedes creen que nos vamos a calar que la privaticen no no y no vamos a permitirlo tendrán que derrocarme para aprobar una ley de privatización se los digo no bueno tiene realmente la sutileza de un búfalo de un mamut ¿por qué te agredió así? porque fue realmente una embestida ¿por qué te acusó de no construir casas en Caracas Richard? bueno en primer lugar él tiene que entender que yo no soy ministro de la vivienda yo soy parlamentario claro soy diputado tú no tienes presupuesto para construir casas en segundo lugar creo que él dirigía también los tiros hacia el alcalde Antonio Ledesma sí y quiero recordarle desde aquí a él y a su régimen que al alcalde el alcalde Antonio Ledesma le quitaron el 99% de las funciones y del presupuesto de las competencias de dinero estoy completamente seguro que ese Antonio Ledesma estuviese libre en este instante y con el presupuesto de la alcaldía completo que no es de Antonio Ledesma sino de los caraqueños que votaron por él tendría la plena seguridad que las viviendas que hubiese construido hubiesen sido muchísimo mejor que las que ha construido el régimen de Nicolás Maduro y con engaño nosotros más bien lo que sí estamos haciendo y no lo vamos a derrocar por ninguna construcción de vivienda es amparar en una ley a las personas que le han otorgado vivienda para que sean de ellos pero es razonable darles títulos de propiedad te han regalado una vivienda pero no eres no eres el dueño legal necesitas el título ahora esto es producto precisamente de lo que hablaba en el segmento anterior el presidente de la república no está en condiciones de conducir un país así cuando el presidente te habla un día de paz al día siguiente amanece declarando la guerra con ese discurso el presidente de la república no puede llamar al diálogo ¿qué le decías tú a gritos mientras él te agredía? que le devolviera los dineros de la ciudad capital a la alcaldía metropolitana y que soltara al alcalde que está injustamente detenido y cuando bajó se lo volví a decir ¿y qué te contestó? me dijo que por qué me había alterado yo no me alteré yo estaba levantando la voz por Caracas por la ciudad que me vio nacer y que me duele claro, claro que está destrozada bajo la mirada complaciente de él y de un alcalde ausente del municipio libertador que no ha sabido retribuirle en obras y en servicios para darle una mejor calidad de vida a los caraqueños ¿que es Jorge Rodríguez? ese mismo señor que por cierto para que la gente lo sepa son malos administradores porque los recursos de un alcalde no le pertenecen al alcalde le pertenecen a la ciudad claro y parte de esos recursos hay que dárselos a la alcaldía metropolitana y son maulas son malas pagas tienen dos años que no cancelan parte de ese recurso que hay que llevar a la alcaldía metropolitana que se revierte en cosas positivas tú, perdóname ignorancia pero antes de entrar en política ¿tú has sido constructor? nunca no no o sea, nunca has construido una casa en el ámbito privado no, no, no no, no no eres un constructor inmobiliario no, no, jamás y Guanipa tampoco tampoco ninguno de los dos son parlamentarios claro, por supuesto congresista pero congresista me gustaría mucho construir casas limpiar Caracas poner bonita mi ciudad poner segura la ciudad capital no he tenido la oportunidad porque no he sido alcalde pero el presidente de la república se equivoca yo soy legislador claro fui electo por el pueblo y punto él tiene que entender que el poder legislativo es autónomo y no me va a mí precisamente a asustar con esos comentarios en cadena nacional por cierto que lo debió aprovechar para decirle al mundo que iba a ser por ejemplo con la situación penitenciaria en Venezuela o con la seguridad que cobra como te dije anteriormente cada 10 minutos a un ciudadano venezolano 18 mil muertos por homicidios al año según la fiscal Ortega pero la situación penitenciaria lo que hemos visto de la cárcel de San Antonio de la isla de Margarita los presos con armas de guerra dueños de la cárcel disparando al aire en memoria de un narcotraficante el conejo es una cosa que desdora mucho la imagen del gobierno completo por eso es que se ha dicho siempre que el reflejo de las cárceles es precisamente lo que uno observa y ve en el mandato en la conducción de las políticas públicas de un régimen de un gobierno como este que lamentablemente ha sumergido Venezuela en la crisis que nosotros en este momento tenemos déjame hacer esto una pregunta ¿a ti te parece bueno que el gobierno regale casas? es decir honestamente en los países que mejor funcionan uno no espera que el gobierno te regale ni una casa ni un departamento ni un chalé uno no le puede ir a decir a Obama pero ¿por qué tú no me has construido una casa aquí en Miami? no es función ni de Obama regalar casas ni de los alcaldes ni de los gobernadores ¿verdad? o sea que eso también es acostumbrar al pueblo a esperar las dádivas manipuladoras del poder político no creo que sea bueno él no regala nada él da las casas y cuando se las necesita quitar a la gente porque no votan por ellos se las quita en estos días dijo por ejemplo después que había obsequiado unos taxis a gente humilde en Venezuela que él se había enterado que esas personas habían votado por la oposición y habían votado por sus diputados electos recientemente y que fueron postulados por la mesa de la unidad democrática y ordenó inmediatamente quitarle los taxis a estos ciudadanos que se buscaban los recursos para mantener a su hogar para mantener a su familia ¿tú crees posible que eso es digno de una persona que pueda conducir los destinos de un país? pues yo no creo no lo creo no lo acepto y por eso me quedé en mi país luego de salir de la cárcel y por eso está Antonio Ledesma injustamente en su casa ¿tú lo ves con frecuencia? muy poco pero por supuesto lo visito también por favor mi mensaje de afecto él te manda saludos como te lo manda el pueblo venezolano nosotros necesitamos tener aliados en todo el mundo y tú eres uno de ellos y quería decírtelo porque tengo el honor de hoy visitarte cuando se trata de la libertad de nuestros pueblos la voz tiene que ser una sola donde estemos en cualquier sitio es mi deber acompañarlos es mi deber acompañarlos yo estoy completamente seguro que en cualquier momento muy pronto se abrirán las puertas de esas mazmorras de esas rejas que le oprimen por ahora la libertad a muchos ciudadanos y que las fronteras se abrirán para abrazar la alegría de ser libre estoy convencido falta muy poco ¿crees que ocurrirá este año? va a ocurrir muy pronto muy pronto este año me contagias tu optimismo Richard gracias por estar aquí regresamos con Richard Blanco después de la pausa un aplauso para él regresando con el diputado venezolano Richard Blanco diputado por la alianza Bravo Pueblo que es un partido político en el que está también Antonio Ledesma por supuesto es el líder fundador de nuestra organización política Richard vamos a suponer que Maduro se va porque renuncia o porque lo obligan a dimitir o porque lo desalojan con un referéndum revocatorio desde luego la oposición va a propiciar una salida estrictamente apegada a las leyes sin duda alguna una vez que eso ocurra y que se convoque a una nueva elección espero que con autoridades electorales fiables ¿quién te gustaría a ti que fuera el nuevo presidente de una Venezuela que recobre las libertades confiscadas? bueno dentro de la oposición democrática venezolana y dentro de nuestra patria hay personas que pueden ejercer la presidencia de la república y darle a los venezolanos una mejor calidad de vida muchos son supongamos que Antonio Ledesma es candidato de tu partido Leopoldo López y Enrique Capriles entre esos tres ¿por quién votarías tú? los tres son amigos respeto mucho a Capriles me parece que es un joven venezolano con una experticia importante ha sido un extraordinario gobernador conozco a Leopoldo es mi amigo siento que Leopoldo López es uno de estos jóvenes que desde la cárcel ha generado una expectativa importante para Venezuela pero considero que Antonio Ledesma que es el líder de mi organización política tiene mucha experiencia tiene la experticia necesaria para conducir los destinos de Venezuela de nuestra patria para sentir un país distinto de libertades donde los recursos sean aprovechados para tener como te dije una buena calidad de vida y Antonio lo ha demostrado siendo gobernador siendo alcalde no quiere decir que los otros no pero me estás preguntando por alguien gracias en mi caso soy muy sincero me gustaría ver algún día a Antonio Ledesma como presidente de la república porque lo conozco muy bien he aprendido de sus lecciones y creo que pudiera tener a un país digno y los jóvenes que lo conocen muy bien creo que estarían satisfechos porque le daría la oportunidad también de conducir esas políticas públicas ¿te gustaría a ti ser candidato a la presidencia Richard? bueno yo creo que así como el teniente quiere ser general ministro de la defensa el sacerdote quiere ser papa por supuesto que los políticos o cardenal por lo menos sí y los políticos creo que siempre hemos pensado y pensaremos en ser un presidente que agradece la franqueza muy bien dicho a la gente hay que decirle la verdad claro que sí pero tú tienes apenas 51 años tienes un largo futuro político sí por supuesto que sí Antonio Ledesma tiene ¿qué edad? Antonio tiene 59 años de edad ah no está mayor no tiene la edad de Henry Ramos no bueno Henry tiene 72 73 creo pero la experiencia también es muy importante ¿no? sí recuerda aquello de lo dice mucho Antonio Ledesma siempre nos lo recuerda si tú supieras y si yo pudiera verdad que siento que en Venezuela hace falta el concurso y la participación de todos sí nombraste nada más a tres pero son muchos los dirigentes políticos venezolanos de todas las edades que nos hemos venido preparando para conducir la patria algunos pudiéramos estar en asamblea otros en las alcaldías en las gobernaciones en la presidencia de la república y creo que lo harían muy bien cualquiera de ellos Richard yo sigo siempre con mucha curiosidad lo que ocurre en tu país he visto por ejemplo que un dólar vale ahora mil bolívares sí mil bolívares veo las colas de centenares a veces miles de personas que no saben siquiera si van a encontrar lo que quisieran comprar para comer tú tu familia cuando tienen que hacer la compra del mercado una o dos veces por semana ¿qué ocurre? ¿hacen colas? ¿hacen largas filas también? es desesperante por supuesto todos en Venezuela yo soy un ser humano común diputado actualmente vivo en un sector popular de Venezuela como ¿cuál es tu barrio? yo soy pastoreño soy caraqueño nací en una maternidad con sección Palacios mi mamá vive tiene 90 años Dios la bendiga vive en un barrio que se llama Lídice ¿cómo se llama ella? Hilda doña Hilda ha hecho usted un buen trabajo tiene un hijo estupendo la felicito tengo gente amiga como los que hablaste Capriles Leopoldo como muchos tengo una guía importante como Antonio Ledesma porque los políticos a veces no van al mercado mandan a sus custodios ¿tú vas al mercado? claro siempre voy me gusta ir al mercado de la pastora que es un mercado a cielo abierto donde puedes tú mismo agarrar la fruta las hortalizas es tan importante pero no se consigue ya las frutas ni las hortalizas tampoco porque no hay asistencia técnica y crediticia para las personas que siembran en Venezuela anteriormente del cerro del Ávila bajaban a Caracas o a las parroquias cercanas las frutas las hortalizas y lamentablemente eso se ha venido acabando y bueno hago mi vida como la hacemos todos Antonio va al mercado con Mixi con su hija con Antonieta con Mixita pero Antonio cuando lo dejaban salir ahora no creo que lo dejen salir cuando estaba libre pero la gasolina va a tener que tener un precio razonable va a tener que subir de precio pero primero tenemos que darle un parado como le hemos venido dando a los regalos que hacen desde Venezuela con los recursos que nos pertenecen a los venezolanos no regales dinero a otros países exactamente oscuridad para la casa y claridad para la calle sería muy deshonesto por parte del régimen de regalar seguir regalando el dinero de los venezolanos y aumentarnos la gasolina sería un golpe más para el bolsillo del venezolano el salario mínimo del venezolano está por debajo de los 10 dólares tú mismo lo has dicho ahorita cada dólar son mil bolívares mil bolívares y estamos hablando de que el salario mínimo es de nueve mil setecientos y tantos bolívares y la canasta alimentaria lo básico la canasta básica para llevar a tu hogar está por encima de los 120 mil bolívares bueno ¿quién soporta eso? ¿quién soporta eso? aunado a que no existen los alimentos no existe la posibilidad de divertirte ahí a veces esto queda prácticamente tienes que irte temprano a tu casa porque los delincuentes operan y el gobierno no establece políticas públicas serias para disminuir el agro delictivo perdona la crudeza de esta pregunta pero a mí me gusta siempre poner las cartas sobre la mesa ¿cuánto gana un congresista en Bolívares? en Bolívares bueno nosotros ganamos no llegamos a 30 dólares ¿30 dólares mensuales? ¿al cambio de la calle? ¿30 dólares mensuales? después de impuestos Richard gracias por venir al programa en 30 segundos por favor dinos ¿por qué hay que tener esperanza con Venezuela? bueno porque la esperanza forma parte de los seres humanos que creemos en las cosas bonitas y buenas en la libertad por ejemplo y en Venezuela está cerca la libertad está cerca el fortalecimiento de la democracia el fortalecimiento de las organizaciones políticas y yo tengo fe que más temprano que tarde vamos a abrazarnos todos esa alegría de ser libre se hará cristalina un aplauso para Richard gracias muchas gracias gracias a ti ahí estaremos abrazando gracias a mi madre y un saludo nuevamente a Antonio Ledesma la mañana viene no se la pierdan la doctora Amor Cecilia Alegría ella es muy ocurrente muy aguda muy ingeniosa y viene a presentar su último libro que es una radiografía del hombre infiel no se pierdan a la doctora Mowek gracias por hoy muy buenas noches